Damos comienzo a la ceremonia en homenaje al Día de la Enfermería Nacional en el marco del Año Internacional del Personal de Enfermería declarado por la Organización Mundial de la Salud. Nos acompaña nuestro Intendente Municipal, el Dr. Mariano Cascallares. El Presidente del Honorable Consejo de Elemencia de Almirante Brown, Licenciado Nicolás Cucinco. El Señor Secretario de Salud, Dr. Walter Gómez. La Señora Presidenta de la Casa de la Enfermera de Almirante Brown, Licenciada Margarita López. La Señora Subsecretaria de las Redes Integrales de Servicios de Salud de Almirante Brown, Dr. Marina Avila. Señora Directora del Hospital, Dr. Lucio Beléndez, Isla Granotti. Señora Directora de la Unidad de Pronta Atención y a cargo del Hospital Modular, María Eugenia Álvarez, Dr. Virginia Vallejos. Señor Director Asociado del Hospital, Dr. Arturo Yatibia, Licenciado Claudio Molina. Señora Directora del Hospital Jorge. Señora Delegada Municipal de esta localidad de Mármol, Valeria Ramallo. Enfermeras, enfermeros y demás profesionales de la salud de Almirante Brown, invitados especiales, señoras y señores. Seguidamente, escucharemos palabras de bienvenida. A cargo de la Presidenta de la Casa de la Enfermera de Almirante Brown, habla la Licenciada Margarita López. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. Un poco a este momento, este año tan especial, tan desgraciado para nosotros y para el mundo entero. No es un día de desnatejo, pero quiero agradecer a todos los compañeros que vinieron, al señor Intendente, por la iniciativa de alasajar a la red de la enfermería. Este año yo no iba a hacer nada, pero el señor Intendente dijo, aquí estoy, como Nicolás, y todos los que están aquí. Quiero agradecer muchísimo a todos. A Cari por acompañarme y estar siempre conmigo, mi secretaria, obviamente. Bueno, a todos. No quiero hablar mucho, porque en realidad este año es muy, muy triste para mí, para todos. Y especialmente en este momento que no tenemos que seguir adelante. Estamos al frente a algo desconocido y tenemos que seguir. Estamos en una guerra. Y ahí estamos, levantándonos todos los días. Gracias a todos. Gracias, señor Intendente, por este hermoso momento que nos hace en este día de tanta tristeza para nosotros. Perdón, porque estoy emocionada. Antes de continuar, queremos saludar expresamente a los representantes de la Pro Roca, filial Almirante Brown. Y para continuar... ... Gracias.